Hola mis amores, les quiero recomendar las nuevas mascarillas para el cabello Hair Food de Garnier Fructis. Voy a estar probando la que contiene manteca de cacao que es para restauración de rizos, mascarilla multiusos, cabello rizado y seco. Con 97% ingredientes de origen natural, fórmula 99% biodegradable, vegano, fórmula vegana, sin ingredientes de origen animal o derivados, testado dermatológicamente, aceites vegetales, no siliconas para una sensación natural. Tiene tres usos, pre-shampoo, acondicionador intensivo y como mascarilla. Debemos de aplicar sobre el cabello mojado y vamos a dejar actuar de 3 a 5 minutos y después pasamos a enjuagar, para obtener rizos llenos de vitalidad, restaurados e intensamente nutridos. No contiene siliconas, no paradenos, no colorantes artificiales y claro que sí, nutrición intensiva. 100% recomendable y déjame en comentarios, ¿tú ya lo probaste?